Este fin de semana quedó en la retina por un poste que sus cables fueron pasados a llevar en la costanera 21 de mayo. Esto hace reflotar el tema del exceso de cables en nuestra ciudad. Hagamos historia, en septiembre de este año yo dije que no más mesas de trabajo, no más conversaciones, no más reuniones. Ahí hay que dar plazo acotado. Nosotros como municipalidad le entregamos a Edelma y a la empresa de comunicaciones en el mes de, a fines de septiembre, le entregamos un cuadrante para que ellos vean por dónde partían sacando los cables. Eso fue lo que hicimos en nuestro trabajo. Y ellos dijeron que el 14 de octubre iban a tener una reunión con toda la empresa, Edelma con toda la empresa, para ver entonces nuestra propuesta. Por su parte el alcalde habló acerca de las medidas que tomará el municipio con el no retiro de cables por parte de las compañías. Hemos actuado de buena fe con las empresas vinculadas de telecomunicaciones y la eléctrica, porque los postes finalmente son de la empresa eléctrica. Y dimos un tiempo y ahora vamos a empezar a operar con las cuales, vamos a contar a una empresa para que vaya a cortar finalmente y se le pasa la boleta a la empresa correspondiente. Un tema que continúa en Punta Arenas y que está por lejos de terminar, lo que podría seguir afectando cuando pasen este tipo de problemas. Gracias. 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 Gracias.